En la realidad que viven los profesores, los maestros venezolanos, prácticamente apenas con el sueldo que reciben cubren el 5% de su canasta básica, esto según el Sendas en las últimas estimaciones, hay quienes aseguran que se necesitan entre 100 y 120 sueldos mínimos para poder realmente cubrir todas esas necesidades. De inmediato vamos a darle la bienvenida a Carmen Teresa Márquez, ella es secretaria de la Federación Venezolana de Maestros. Muy buenos días Carmen, coméntanos cuál es la realidad para fines de año, si hay algún tipo de expectativa de que algo cambie, de que puedan lograr algún tipo de aumento. Sí, efectivamente, buenos días, muchísimas gracias y un saludo en nombre de la Federación Venezolana de Maestros. Yo actualmente soy la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Sí, efectivamente, los maestros, pasándolas muy mal, la educación en Venezuela está en pésimas condiciones. El maestro sigue sin dar respuesta. Después de tantos tiempos, tantos años que tenemos, exigiéndole al Ministerio de Educación, a la Ministra de Educación, a la vicepresidenta de la República y al propio presidente de la República, un aumento y la continuidad de la firma de la Tercera Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación. Y entonces los maestros siguen ganando un salario pésimo. Como usted decía, hay un déficit numeroso. La canasta alimentaria está alrededor de 400, casi 500 dólares, 493 dólares. Eso sin realizar la última canasta básica que entra, la comida de diciembre, las yacas, todos los que contienen la comida que se utiliza en Navidad en Venezuela. El maestro no tiene para eso, porque tiene un sueldo. Un maestro está ganando entre 29 y 35 dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno se encargó de los ingresos de los maestros de no darle salario, de no discutir con trataciones colectivas, sino de dar bonos, que lo llaman unos bonos de guerra económica y que llegan una vez al mes. El maestro no come una vez al mes, el maestro come todos los días. Por eso las exigencias de la dirigencia sindical, de manera que nosotros exigimos, y vamos a comenzar en enero, realmente se han realizado más de 3.500 protestas en el país en menos de dos años. Y sin embargo, el maestro sordo, el gobierno sordo, no escucha a los dirigentes sindicales, no escucha a la sociedad civil, a los padres que se han aliado a los maestros para protestar, para poder vivir con dignidad y calidad de vida. O sea que es realmente crítica en las situaciones que están viviendo los maestros en este momento en Venezuela. Ahora, ¿hay algún tipo de posibilidad de que se dé esa discusión del contrato colectivo? ¿Desde cuándo no se da este tipo de situaciones? Y en el tema de bonos, ¿han recibido alguno durante el 2023? Sí, desde el mes de octubre se están recibiendo unos bonos. Se habían comprometido en que iba a ser aumentado ahorita en el mes de noviembre y diciembre por la fiesta navideña y porque necesita el docente para sobrevivir, pero no lo aumentaron. Dieron el mismo bono que aumentaron en 40 dólares, el bono de guerra económica del fin de año, que ese fue el nombre que le dio el presidente Maduro a este bono de guerra económica, que se lo da tanto a activos como a jubilados. Pero nosotros lo que exigimos es, no hemos tenido respuesta y no ha existido una conversación en las últimas semanas con la ministra de Educación. Estamos exigiéndole una reunión a la ministra de Educación de manera de nosotros llegar a un acuerdo. Estamos dispuestos al diálogo, a dialogar porque queremos que los muchachos tengan buenas escuelas, tengan buenos maestros, bien pagados, existan los servicios necesarios dentro de las escuelas para impartir una buena educación de calidad a los niños venezolanos. Sí, en apenas dos días es el mes de diciembre. ¿Ya recibieron los aguinaldos? Solo se ha pagado, se pagan cuatro meses en aguinaldos, según la convención colectiva, pero solo han pagado dos meses. Y los aguinaldos, pues por supuesto fue una tontería. A uno le llegó 20 dólares, porque es el salario. El salario del maestro es de 20 a 25 dólares. El más que gana es el docente Ceres y el salario es el de 198 bolívares. En base a eso, es el mes de aguinaldo. ¿Por qué? Porque los bonos no inciden en el pago de los aguinaldos, ni de prestaciones sociales, ni de vacaciones. Por eso no queremos bonos. Queremos aumento del salario para los docentes venezolanos. También quería explorar junto a usted la situación del éxodo de maestros. Cada vez es más difícil poder cubrir todas las escuelas y que adicionalmente sean profesionales comprometidos, no porque no quieran comprometerse con la educación de los muchachos, sino porque tienen que tener incluso dos, tres trabajos para poder subsistir. ¿Esto se incrementó en 2023? Sí, se incrementó. Sí, hay un hecho de maestros que han abandonado las aulas de las escuelas públicas. Muchos se han ido a los colegios privados porque los colegios privados les pagan un poco más. Les dan un bono compensatorio que realmente les permite por lo menos vivir un poco mejor. Y los maestros otros han cambiado de trabajo. Otros han hecho cursos de reportería, de comida, de chef, de manicurista, de peluqueras, de hasta de aseo de empleadas, de amas de casa, porque aquí ir a limpiar un hogar son 15, 20 dólares. Y 20 dólares no se los da un maestro en una quincena. Entonces eso también ha permitido que el maestro busque la manera y que tenga que tener dos trabajos, los que van en la mañana a las escuelas y los que van en la tarde a buscar la vida, a buscar cómo mantenerse, mantenerse él y mantener a su familia. Y sí, realmente el gobierno ha tenido que buscar incluso hasta profesionales que no son graduados, que no están, ellos están graduando en una universidad que crearon personas, profesionales que realmente no están capacitados para dar clases, porque no son egresados, como lo dice la constitución de las universidades que profesionalizan, educadores en la escuela de educación, en los pedagógicos. Y eso también nos preocupa porque tenemos que velar por la calidad de la educación. Sí, justamente, ¿cómo impacta esto en el aula de clase? Los muchachos están viendo todas las materias, las asignaturas, tienen que tratar de unificar cada una de ellas. ¿Cómo lo ve de manera práctica para los estudiantes? Hay deficiencia y los muchachos del año pasado, en su mayoría los muchachos de cuarto, quinto año y de bachillerato, salieron incluso sin ver las materias como matemáticas, química, física, porque no hay profesores en esta área. Vemos con preocupación cómo los pedagógicos tienen en sus aulas estudiantes con seis, cuatro o cinco alumnos. Cuando anteriormente, bueno, eran cuarenta, cincuenta alumnos que habían estudiando educación, ya no es una carrera que le impida a un estudiante que sale de bachillerato. ¿Por qué? Por los malos sueldos, porque no están ganando bien. Y eso, pues, le permite el estudiante que tiene un vocacional, que tiene una vocación para cualquier carrera, también piensa en que debe ser una carrera que en el futuro le dé dividendos y que le dé calidad de vida. Y aquí la educación, pues, realmente no está bien pagada los maestros, pues los estudiantes no se les provoca escoger la educación como prioridad para estudiar en las universidades. Y tenemos ese déficit, tenemos déficit de maestros. Hay adicionalmente mucha ausencia, los estudiantes muchas veces no están yendo a los colegios. También se habla de que nuestros índices académicos han bajado enormemente. ¿Esas cifras se pueden manejar? ¿Cómo más o menos ve usted este panorama? No lo tenemos en porcentaje, pero si hay un índice académico, hay un absentismo escolar marcado. También eso se debe a que el gobierno todavía no ha llevado a todas las escuelas el programa de alimentación, el PAE, el programa de alimentación escolar. Y muchas veces los padres no los envían. Primero porque el transporte también aumentó y no tienen cómo llevarlos, los que están lejos. No tienen dinero para llevar el transporte. Porque los padres también están llevando las mismas necesidades que tienen los maestros de la vida y la situación, la inflación, el costo de la vida que tenemos en Venezuela. La situación económica es crítica. Realmente el venezolano se la está ingeniando para poder sobrevivir, para poder por lo menos hacer dos comidas diarias. Entonces muchos muchachos, niños o jóvenes no van a las escuelas porque el gobierno en la mayoría de las escuelas no ha llevado el programa de alimentación escolar. Otro de los puntos fundamentales es el estado actual de los planteles educativos en Venezuela y también el tema de la inseguridad. ¿Cómo están haciendo? ¿Hay algún tipo de ayuda adicional para que siempre puedan tener sus pupitres o también el tema del agua y la luz en estas escuelas? Excesivamente malos los servicios. Hay escuelas sin agua potable. Hay escuelas que no tienen ni baño. Incluso los directores con los maestros, con los padres tienen que hacer horario mosaico. O sea, que los niños vayan de 7 a 10 de la mañana porque no hay agua y no hay baños. Entonces no pueden hacer sus necesidades. Esto está pasando en las escuelas de Venezuela. Todavía sigue un número y un porcentaje alto casi al 50-60% de las escuelas del mal estado. El propio gobierno, el día pasado, reconoció que solo habían reparado 8.000 escuelas. Le habían dado mantenimiento a lo que llamaban ellos un programa de amor a través de un programa que lo llaman los Bricomiles, donde integran también los militares y las comunidades educativas del PSV para arreglar las escuelas. Pero ahorita, incluso los directores le están solicitando a los padres y representantes, a los propios maestros, que son los que están contribuyendo, colaborando con los utensilios, con los desinfectantes para la limpieza de la escuela. O sea, que siguen las escuelas en pésimas condiciones y realmente no están aptas para continuar, seguir los niños asistiendo a clases. Sí, uno de los programas más satisfactorios para esos jóvenes era ese vaso de leche escolar, darle algún tipo de desayuno. Es un programa que funciona en el mundo entero. Esto es impensable en el presente, ¿verdad? Ellos no reciben ningún tipo de alimento en las mañanas. Ahorita no lo están recibiendo. Ese programa lo tiene el gobierno. Pero no está llegando ahorita a todas las escuelas. Llega a escuelas así en los estados, a pocas escuelas. Pero no está llegando a las escuelas del programa. Vea el desayuno y el almuerzo. Pero no está llegando ahorita con regularidad el programa escolar de alimentación escolar para los niños. Entonces vemos muchos niños desnutridos que realmente... Porque los padres lo pueden cubrir. Y se dice que muchas veces los padres dejan dormir los niños hasta el mediodía para solo darle una sola comida a media tarde. Y porque no tienen, los padres tampoco tienen para darle de comer a los niños. Ya para concluir, en el 2024, lo que al menos aspiran es una reunión con la ministra de Educación. ¿Cree que se pueden, por ejemplo, asociar con otros gremios para poder entonces exigir algunos contratos colectivos? ¿Qué espera del próximo año? Esperamos la unidad de los sectores. Esperamos lo que nos está diciendo. La unidad de todos los sectores, de todos los trabajadores del país. Y las exigencias, nosotros continuamos con las exigencias de que continuemos que lo que ya había sido iniciado, la tercera discusión de la tercera contratación única y unitaria para el año 24. De lo contrario, bueno, seguiremos con las protestas, con las exigencias. Los maestros protestando, pero le hemos dicho que desde la escuela, desde la escuela va a ser nuestra lucha. Nuestros muchachos no van a perder el año, ni los muchachos van a quedarse sin clase por culpa de los maestros. Pero vamos a llamar a una alianza a los padres y representantes y a toda la sociedad civil venezolana. Porque el problema de la educación no es solamente de los maestros. El problema de la educación es de todos los venezolanos que debemos unirnos para que realmente el gobierno entienda una vez por todas que tiene que invertir en educación. Muchísimas gracias por todos estos datos y esta alerta tan importante para Venezuela. A la orden.